Buenos días a todos. Quienes no me conozcan, yo soy Ana López Mestre, soy la directora general de American Chamber México y me da muchísimo gusto que empecemos la semana con este espacio de diálogo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que es Manuel Molano, que muchos de ustedes conocen y seguramente habrán coincidido en los foros de Amtam. Tengo el gusto de conocer a Manuel desde hace varios años y de haber coincidido con él en muchos proyectos y aprendido de su experiencia. Es un amigo de la Cámara y estoy segura que va a ser una muy buena conversación. Manuel trabaja en el Instituto Mexicano para la Competitividad desde el 2006 y desde el 2019 es el director general. En su experiencia previa ha trabajado en gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y como docente. Actualmente también es columnista en Entrepreneur y en el Sol de México en la URED International Universities en México Unido contra la Delincuencia, HR Ratings, Agencia de Calificación de Riesgo y en la sección latinoamericana de COMSE. Manuel es economista colombiano-mexicano, estudió en el ITAM y tiene una maestría en economía agrícola en la London School of University. Manuel, de verdad, muchas gracias por hacerte un espacio y por preparar esta presentación para los socios de AMSAM. Como platicábamos hace unos minutos, creo que es muy importante que más allá de todos los retos que las empresas y las organizaciones estamos enfrentando, pues empecemos a pensar en cómo prepararnos o cómo vislumbramos una recuperación económica. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias por el espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los amigos de AMSAM. Quizás tendría yo que empezar por decir que he hecho esta presentación un par de veces ya, si alguien ya la vio, mil, mil disculpas. También es una situación tan nueva y tan complicada que todos los días estamos aprendiendo cosas y entonces quizás haya ahí algún hallazgo que no hayan escuchado, pero bueno, pues eso siempre, siempre ocurre. Y bueno, pues, de lo que quiero platicar es, pues, un poco cómo regresar a la normalidad. Y digamos, creo que vale la pena empezar a pensar en esto a pesar de que en el gobierno pues están divididas las posturas. Por un lado, tienes un presidente que está muy ávido de que las cosas regresen a la normalidad, pero no sabe exactamente cómo. Y por otro lado, pues, pues también creo que hay que explicarles que los únicos, que no son los epidemiólogos los únicos científicos a los que hay que consultar en estos temas. Creo que, sobre todo, el regreso a la normalidad tiene que ser un trabajo de administración de un riesgo complejo, el riesgo de contagio y muerte, ¿no? Y bueno, pues, no es la primera vez que la humanidad tiene que administrar un riesgo, pues, para poder ganarse el pan, para poder ganarse la vida. Entonces, bueno, creo que vale la pena pensar en estas cosas. Rompí la presentación en cuatro secciones. Uno sobre la enfermedad, ¿no? Otro sobre cuáles son las consecuencias en la economía global de la pandemia y las consecuencias en la economía mexicana y cómo estamos viendo en INCO de qué tan profundo puede ser esto y cuánto tiempo puede durar. Y al final, tratar de pensar en algunas opciones de política pública para regresar a la normalidad. Zoom nos da un esquema de chat. Entonces, pues, bueno, si alguien quisiera hacer alguna pregunta a través del chat, creo que sería lo más útil para que, pues, digamos, al final de la charla pudiéramos tener oportunidad de contestar todas las preguntas que se puedan, ¿no? Primero, y quizás me voy a ir muy rápido en esta parte, porque seguramente ya todo el mundo ha leído muchísimas cosas sobre la enfermedad, sobre COVID-19. En realidad, si yo uso esta gráfica que hizo McKinsey hace ya 45 días, es increíble cómo vuela el tiempo. Lo que encontramos es que, si en un eje yo grafico, yo grafico cuál es la mortalidad de esta enfermedad, que es lo que tenemos en el eje horizontal y en el eje vertical, pues, tenemos qué tanto se reproduce la enfermedad, qué tanto se contagia. Pues, no es una enfermedad especialmente mortal, pero sí que tiene una velocidad de contagio relativamente alta, mucho mayor que la de las gripas, mucho mayor que la de las influenzas, ¿no? Este, y ese es realmente el problema. El problema es que con una tasa de contagio tan alta, el número de casos rebasa cualquier expectativa que podamos, que podamos hacer. Digo, ahí tienes la curva de contagio con los datos de la Universidad Johns Hopkins, del Centro de Enfermedades Infecciosas de Johns Hopkins. ¿Ves países como España o como Italia o como Bélgica en esa curva en color morado que pareciera que tienen un punto de impresión en la curva? No es el caso en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es una trayectoria de crecimiento exponencial. Desafortunadamente, también Estados Unidos es el país al que estamos más expuestos los mexicanos por nuestra proximidad geográfica. Y si vemos, pues, ya el número de casos de defunciones rebasa al de otras causas de muerte graves. Otra vez, ya ves un punto de inflexión en la curva italiana, en la curva española, en la curva francesa, pero sigue una trayectoria exponencial en el caso de la curva de los Estados Unidos. Un poco el problema es que, pues, México no tiene un sistema hospitalario ni de cerca tan equipado como el de Italia o el de España, mucho menos el de los Estados Unidos. Entonces, los americanos, pues, sí se pueden dar el lujo de enfermar, incluso adquirir la condición crítica y tienen mejores probabilidades de éxito de la que tenemos los mexicanos. México tiene una y media camas de hospital por cada mil habitantes. En 1990 el número era uno. China aumentó 60% sus camas de hospital en el mismo periodo. En 1990 China tenía 2.6 y hoy la última medición es de 2012, pero tenía algo así como cuatro y pico. Entonces, 60% de incremento en las camas de hospital en China. México no ha podido en tres décadas realmente mover mucho el número de atención hospitalaria, ¿no? Los datos de China nos ayudan enormemente, pues, para entender cuál es la prognosis para la mayoría de la gente. El 81% tiene síntomas como si se tratara de un resfriado leve. 14% son casos severos que requieren hospitalización y 5% son casos críticos. Y esto, pues, desborda los sistemas de salud en cualquier lugar del mundo. En INCO hicimos un análisis sobre la capacidad hospitalaria en México y lo que encontramos es que en el escenario más moderado, en el pico de la pandemia, la unidad de cuidados intensivos está a un 600% de su capacidad. En el escenario más grave, la unidad de cuidados intensivos está al 3.500% de su capacidad, ¿no? Ahora, pues, como en esta enfermedad no hemos encontrado aún ni una vacuna, ni tampoco una opción terapéutica que sea adecuada ni siquiera en hospital. Hay gente por ahí diciendo que quizás los respiradores no son lo más adecuado, que lo que necesitas es tratar a los pacientes con antiinflamatorios y tratando de mejorar la capacidad de los glóbulos rojos para llevar oxígeno a todo el cuerpo. No hay tampoco muchos protocolos de atención en hogares. Luis de la calle hizo un documento traducido de un médico en los Estados Unidos de cómo puedes cuidar en casa a un paciente con coronavirus, que creo que, pues, vale la pena revisar. Pero, finalmente, pues, el problema de la enfermedad, y esto es lo que tiene en pánico a las autoridades, es que la capacidad hospitalaria se rebasa muy rápidamente, ¿no? Y, bueno, pues, también el tema de que mandas a los niños a la escuela, pero, pues, los niños conviven mucho con abuelitos y con gente mayor. El COVID-2 contagia a los menores, pero mata mucho más a los mayores. Y en países con pirámides demográficas más viejas, como Italia, pues, los casos son mucho más serios que en China, que tiene una pirámide demográfica mucho más joven, ¿no? Pero, pues, bueno, pues, sí, lo que vamos a estar viendo en los siguientes días es que, sobre todo, mucha gente mayor va a estar perdiendo la vida por eso, ¿no? Ahora, en la mayor parte de los países, y estas son las gráficas de John Byrne Murdoch en el Financial Times, que son verdaderamente impresionantes, la mortalidad asociada a esta pandemia ya está cayendo, ¿no? Incluso en el caso de los Estados Unidos, pues, ya tienes como un número estable de muertes diarias, aunque sí son una barbaridad, realmente son 2.000 muertes diarias, ¿no? Este, para poner en perspectiva, en México se mueren 21.000 personas de influenza cada año. En los Estados Unidos se pueden morir 60.000 personas de influenza cada año. Entonces, pues, bueno, muy rápidamente Estados Unidos está llegando a el número de gente que se muere de influenza y de otras enfermedades normales de tracto respiratorio. Pero, pues, lo que nosotros estamos viendo es que en condiciones de marginación y de hacinamiento el riesgo es enorme, ¿no? Una firma se dedica a hacer análisis de Big Data, que se llama Trace Consultores y con quien estamos trabajando en el INCO, hizo este análisis y lo que vemos es que donde el riesgo de propagación es más alto es en el sur-sureste mexicano, en ciudades grandes también, obviamente, porque simplemente por densidad poblacional hay muchas más posibilidades de propagación del virus. Pero, bueno, mientras más pobre eres, más tienes que salir a trabajar, no tienes acceso a agua limpia, no tienes acceso efectivo a servicios médicos, seguramente transportas en medios de transporte que están muy llenos, este, y eso implica que, pues, enfrentas un mucho mayor riesgo de contagio y por saturación del sistema de salud, riesgo de muerte, ¿no? Entonces, otras cuestiones delicadas es que en países como México, en la medida en que se rebase la capacidad hospitalaria, pues, va a aumentar la tasa de mortalidades y va a aumentar de manera simple porque, pues, va a haber más gente de la que pueden atender los hospitales, la gente no va a poder cuidar los casos críticos en casa y eso, pues, llevará a una mala prognosis a esos casos. Aún si produce cientos de miles de respiradores, la capacidad de atención médica no va a ser suficiente, ¿no? Este, a mí, francamente, al inicio de la pandemia, hace ya casi dos meses, me internecía esta idea de que vamos a producir respiradores con impresoras 3D y, bueno, pues, es muy útil. Me sigue pareciendo increíble, por ejemplo, que Volkswagen esté produciendo respiradores y que no puedan fácilmente tramitar los permisos para llevar estos respiradores al mercado, a los hospitales. Entonces, pero dicho esto, pues, entubar a un paciente es difícil, requiere habilidades muy especiales de médicos, necesitas sedar al paciente, eso implica que, pues, tiene que haber ahí cerca un médico que sepa de anestesias y de lo necesario para sedar a un paciente y necesitas un equipo de gente, médicas, enfermeros, para la unidad de cuidados intensivos. Y entonces, pues, realmente vemos que, pues, esto no va a ser suficiente aún si tienes el número de respiradores adecuados, ¿no? El confinamiento en hogares hace sentido, pero, pues, también son medidas altamente regresivas. Mientras más pobre eres, pues, más dispuesto estás a tomar riesgos sobre tu salud para ganarte la vida. Y entonces, pues, eso implica que no necesariamente te puedes confinar, ¿no? Y a diferencia de lo que dijo el gobernador de Puebla, que los pobres son inmunes y él se incluyó, somos inmunes a la enfermedad, en realidad, pues, esto no es correcto. En realidad es la gente que está más expuesta, ¿no? Ahora, todo el tema de consecuencias en la economía global también vale la pena analizarlo. Yo sí creo que esta pandemia, pues, tiene características muy parecidas a la depresión de 1929. También hay diferencias que son notables. Y, bueno, pues, ya queda muy poca gente de esa generación. Entonces, bueno, pues, hay que ir y desempolvar registros históricos y entender qué está pasando. Si puede ser mucho más grave que la gran depresión del 29, o si juzgamos por cosas como los números de desempleo en Estados Unidos y el resto del mundo avanzado, pues, probablemente sea el caso que esto sea mucho más fuerte que la gran depresión del 29. Digamos, hay datos de esta época. En esa época, pues, todavía Simón Kuznets, el gran economista que inventó el sistema de cuentas nacionales en los 40 para Estados Unidos y que luego una versión de eso se adoptó prácticamente en todos los países del mundo, pues, todavía no existía este sistema, ¿no? Se medía de alguna suerte el ingreso per cápita y todo esto está en una base de datos de un historiador económico llamado Angus Madison, ¿no? Este sitio de Internet se llama Our World in Data, que es curado por economistas y estadísticos de la Universidad de Oxford. Están algunos de estos datos y, bueno, pues, separé los años de 1914, el inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, hasta 1935, cuando se empezó a salir de la Gran Depresión. Y en azul, lo que están viendo ustedes ahí, pues, es qué pasó con el ingreso per cápita, que, pues, sí, ciertamente tuvo una caída muy importante en los Estados Unidos. Este, digamos, de la entrada de la depresión al punto más bajo, el ingreso per cápita se redujo de un poco más de 10.500 dólares a precios del 2011, ¿no? Esto está todo trasladado a números comparables con la época actual, a un poco menos de 7.000 dólares de ingreso per cápita. Y, bueno, pues, ahí la curva de recuperación fue relativamente lenta. Países como México también esto le pegó. De hecho, si vemos, pues, digamos, tres países, Estados Unidos, Alemania y México, entre 29 y 33, digamos, de la entrada del Valle a la parte baja del Valle en la gráfica, Estados Unidos tuvo una caída del 31% del ingreso per cápita. Un mercado bursátil se volvió especulativo en los Estados Unidos y mucha de la actividad económica vinculada a esto fue el país sin duda más expuesto a la crisis, a la depresión. En Alemania el ingreso per cápita cae 13% y en México más parecido, alrededor de 15%. Ahora, en este caso, pues, la crisis tuvo un origen financiero, ¿no? La pandemia había ocurrido algunos años antes, en 1919, y tuvieron ahí distintos brotes, pero no ocurrió todo al mismo tiempo. Y quizás ahí eso nos dé alguna razón para ser relativamente optimistas. Entre 14 y 35, pues, tienes 21 años, ¿no? La parte más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la crisis, de la pandemia, pues, es prácticamente una década. Y, bueno, pues, probablemente, como aquí en este momento está ocurriendo todo al mismo tiempo y todo en el mismo año, puede ser que la recuperación sea más rápida. Y, sobre todo, si las medidas de política económica son las correctas, ¿no? También hace ya casi mes y medio, The Economist tenía esta gráfica, donde, construida con datos del Deutsche Bank, donde ponían la caída más fuerte del PIB a cifras anualizadas alrededor del 12% para la economía global en este trimestre, el final del trimestre anterior. Luego tienes una recuperación más o menos hacia el otoño, en donde, pues, rebotas para crecer alrededor de 11%, y esto, pues, es normal en las crisis. Después de una caída viene un crecimiento grande, porque partes de una base más baja, y donde la economía global se estabiliza alrededor de 3,5% hacia adelante. Sin embargo, a los tres días, y esto no ocurre en la revista Impresa, sino en el Chart of the Day, usan este indicador de los gerentes de compras, ¿no? Este es el de IHS Market. El IMEF tiene uno muy parecido para el caso de México, en donde ves, pues, reducciones, este está en la escala de un índice, ¿no? Entonces, digo, si el nivel actual en Estados Unidos es alrededor de 53, pues, baja a 40 en Estados Unidos, en Gran Bretaña a 38, y en el área del euro a 30, y esto te habla, pues, de caídas en el PIB de dos cifras, ¿no? Mayores al 10%, al 15%. Entonces, bueno, pues, realmente el tema es que, pues, nadie sabe exactamente de qué tamaño es la caída. Pero si me regreso a 1929, también vale la pena analizar cuántos años para recuperar el ingreso per cápita de 1929 le tomó a los distintos países. A Estados Unidos le tomó 8, a Alemania 6 y a México 7. Con esto no estoy diciendo que esta crisis va a tener que durar 7 años. Bueno, obviamente habrá algún país en donde si esto está muy mal manejado, pues, sí puede durar más tiempo que en el resto de la economía global. Me voy a adelantar un poquito a láminas que tengo más adelante. La Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, el National Bureau of Economic Research, tiene un análisis del 45 al 2001, que podemos llamar como, digamos, la etapa de más normalidad en las mediciones económicas. Y en esa etapa de normalidad, las recesiones duran en promedio 10 meses. Entonces, pues, si pensamos en algún tipo de promedio entre esta barbaridad de años, 72 meses en el mejor de los casos, pues, sí creo que la recesión podría durar dos a tres años, ¿no? Y si pensamos en ese promedio. Ojalá me equivoque y ojalá, como todo está ocurriendo en el mismo año y como el paso de la ciencia y la tecnología y la capacidad de las economías para regresar a su estado original, lo que llamamos resiliencia, es mucho mayor ahorita que en 1929, pues, quizás esto ocurra mucho más rápido, pero no lo sabemos. Lo que es más, digo, si me regreso a mi gráfica y ya nada más aíslo tres países, Estados Unidos, Alemania y México, podemos darnos cuenta que incluso en la Gran Guerra, en la Guerra del 14 al 18, la caída del ingreso per cápita no fue tan brutal como en la Gran Depresión. sí lo fue al final de la guerra para los alemanes por el pago de las capitulaciones de guerra, las capitulaciones de Versalles, que le impusieron un costo muy importante a la economía alemana. Pero, si se fijan también, la influencia española, y estás hablando de una epidemia que mató a 50 millones de personas en ese momento, pues, tampoco fue tan dura con la economía global. Sí le pegó a la economía de los Estados Unidos, hubo ahí una ligera caída del ingreso per cápita. En el caso alemán, el ingreso per cápita ya estaba regresando a sus niveles normales. En México no pareciera haber pegado tanto y quizás aquí habrá quien diga tenemos que tener cuidado con los números de Madison durante la Revolución Mexicana, porque nadie sabe exactamente qué pasó con el ingreso per cápita en ese momento. Sí, quizás la caída más fuerte en el ingreso per cápita fue en un periodo que no está en la gráfica entre 1910 y 1914. Pero, bueno, realmente lo que estoy tratando de mostrar aquí es que la pandemia no fue tan dura con la economía. Entonces, hay algo que va más allá. La economía global ya traía un problema, ya habíamos generado una serie de dificultades en el comercio global, en la gobernanza de instituciones globales, una serie de complicaciones que ya habían puesto a la economía americana en una situación de sobrecalentamiento. Ya la economía mexicana venía con una caída del PIB. Y entonces, bueno, pues también vale la pena analizar todo esto. Entonces, insistir en el punto. Todo esto ocurrió a lo largo de una década o década y media. La Primera Guerra Mundial, influenza española, crisis del 29-33, al menos el inicio, ¿no? Ahorita está ocurriendo todo esto en un solo año y eso quizás nos dé esperanzas de que la recuperación sea más rápida. Pero también hay otra manera de pensar y es que quizás la crisis de 2020 es el desenlace de la crisis del 2008-2009. En esa crisis, el estímulo monetario que se dio sí rescató algunas partes de la economía que valía la pena rescatar, pero también le dio vida artificial a otras partes de la economía que ya no tenían sentido en 2008-2009 y quizás en este momento lo que estamos viendo es el desenlace, ¿no? Y que esto probablemente nos va a dejar una economía radicalmente distinta de la que conocimos antes, ¿no? Y por eso vale la pena pensar qué pasaba en la Gran Depresión. En 1930 Estados Unidos tuvo una guerra comercial en esa década al mismo tiempo que la Gran Depresión. La causa de la depresión no fue esta guerra comercial, pero ciertamente la guerra comercial no ayudó. Herbert Hoover tenía esta idea de cerrar la economía y sobre todo en productos agrícolas, no permitir la importación de productos agrícolas de manera que se activara el campo de los Estados Unidos. Pero, pues bueno, distintos congresistas fueron agregando nuevos productos y entonces otros países empezaron a establecer sanciones comerciales contra Estados Unidos producto de esta ley que tiene una ley llamada Smoothie Hall que restringió el comercio global en 66% y que realmente pues envenenó un pozo donde pues ya había muy poquita agua, ¿no? Y quizás esto es algo de lo que vimos en la situación de los Estados Unidos y de China en los últimos dos o tres años, ¿no? El comercio global no dejó de crecer entre el año 1980 y el 2009, ¿no? En la gran crisis financiera y tuvimos una caída grande, se recuperó el crecimiento del comercio global y en 2016 volvimos a tener otra caída solamente explicable por la guerra de aranceles del presidente Trump. Cierto, Estados Unidos le impone un arancel o le imponía al mundo un arancel en promedio mucho más bajo del que el mundo le imponía a los Estados Unidos y eso, esa brecha generó una narrativa para todos los proteccionistas de los Estados Unidos, pero, pues también es cierto que Estados Unidos se convirtió en un país que quiso disputar absolutamente casi cualquier caso en la Organización Mundial de Comercio y todos los intereses proteccionistas estaban enfocados en los últimos 30 años en generar esquemas de anti-dumping entre Estados Unidos y la mayor parte de sus socios comerciales y eso hizo que la apertura de un país como México, por ejemplo, fuera intermitente. El Tratado de Libre Comercio sin duda transformó la economía mexicana. La transformación pudiera haber sido mucho más profunda si hubiéramos hecho una apertura mucho más grande de la economía, si hubiéramos abierto más a la economía global, no solamente a los Estados Unidos, porque lo que vemos aquí es que el arancel promedio disminuyó de manera notoria en ciertas épocas, pero aumentó en otras en donde establecimos medidas de retaliación en contra de disputas comerciales que nos generaban en los Estados Unidos y entonces pues bueno, realmente nuestra economía abrió de manera intermitente, ¿no? México se abrió mucho más a Estados Unidos que al resto del mundo. En esta gráfica en negro está el arancel que México le impone al mundo y sigue siendo un arancel relativamente alto. México necesita importar mucho para poder integrar su oferta exportable hacia los Estados Unidos, pero muchos de los componentes que usamos en México vienen de Asia y vienen de China y los importamos a través de los Estados Unidos. No sabemos adentro de un motor o adentro de un ensamble complejo que viene a México cuántos de estos componentes son del comercio de los Estados Unidos con la economía global, porque Estados Unidos cuando se hace una transformación sustancial de estos productos cambian de fracción arancelaria y no necesariamente en todas las industrias hay rastreabilidad. De hecho, son muy pocos sectores los que al final del Telecán podían aprovechar plenamente el Telecán. La mayoría de los sectores comerciaba con los Estados Unidos a través de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pagando los aranceles de la nación más favorecida el mismo arancel que paga o que pagaba China. Entonces, realmente la guerra comercial nos cambió las cosas. Esto viene de este economista, fue contemporáneo de Keynes, también escuela de Cambridge, RFK tenía esta idea de que un país grande puede manipular los términos de intercambio en su favor a través de los aranceles. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que hemos encontrado últimamente es que cuando uno revisa lo que hizo Khan, como lo hizo este economista chino, Choi, en 2013, uno llega a la conclusión de que esto no es cierto. Para cualquier economía de cualquier tamaño, el arancel óptimo es cero o negativo. Entonces, bueno, aquí tengo una bonita ilustración del presidente Trump donde nos dice cuál es la tasa óptima de arancel cero. Cada vez que él haga este signo, acuérdense de eso, realmente la tasa de arancel óptima es cero. ¿Cuáles son las consecuencias en la economía mexicana? Ya veníamos tocados antes del COVID-19, la enfermedad nos agudizó el cuadro, tampoco es que en la última década hubiéramos tenido un crecimiento brillante si estábamos muy cerca de nuestro promedio de largo plazo digamos entre 1990 y 2009 fue muy parecido 2,5%. El promedio es 2,7% pero pues bueno, pues sobre todo atribuible a política económica reciente. Lo que vimos fue una caída brutal en la inversión fija bruta y pues el PIB pues respondió de igual manera y ya estábamos en algún tipo de recesión. Estos datos están cambiando todos los días ¿no? Ya algunos de estos economistas están hablando de cifras de caída del PIB que a mí me suenan verdaderamente irreales ¿no? No creo que sea serio estar cambiando tu estimación del PIB cada dos días ¿no? Sin embargo pues mucha gente siente la necesidad de hacerlo así. Lo que ha pasado es que todos estos pronósticos conservadores entre 1,5% y 2,5% han ido desapareciendo y hay un mayor consenso hacia números más grandes. INCO hizo una estimación en marzo de una caída de alrededor del 5,5%. Hoy es difícil saber pero es más posible que esto sea más cercano a dos dígitos ¿no? Arriba de 10 imposible saber un número un número exacto pero bueno pues un impacto muy importante. Y otra vez lo que les comenté antes ¿no? Este en una época normal y donde la economía funcionaba muy bien y en un gran periodo de expansión con instituciones globales funcionando de manera óptima entre el 45 y el 2001 las recesiones en los Estados Unidos duraron 10 meses no me parece razonable pensar que esta va a ser una recesión cortita. Creo que sí hay que pensar en al menos un promedio entre estos 10 meses y los años que las economías tomaron en recuperarse durante la gran depresión. Claro sabemos más sobre política monetaria y fiscal hoy que en 1929 aunque hay al menos un país en donde esta afirmación no es cierta si hay economistas sigue habiendo economistas razonables en la Secretaría de Hacienda sigue habiendo economistas muy buenos en el Banco de México pero el gobierno en curso no estoy seguro que sepa lo suficiente sobre política monetaria y política fiscal. En un editorial el fin de semana Carmen Aristegui decía que el presidente Lox Obrador es un heterodoxo en realidad es mucho más ortodoxo que Milton Friedman yo creo que Jorgen Friedman estaría orgullosísimo del presidente Lox Obrador en este caso es más neoliberal que yo y eso bueno ya es decir mucho realmente sí necesitamos algún tipo de estímulo contracíclico y no es necesariamente como se lo imaginó Lord Keynes que decía declaremos la guerra hagamos trincheras hacer topes en la mañana y quitarlos en la tarde tiene el mismo efecto en la demanda agregada no es cierto también puedes hacer cosas inteligentes y simplemente no hay un programa contracíclico hay un empecinamiento en las grandes obras emblemáticas del sexenio que todos sabemos que pues no necesariamente nos van a llevar a donde a donde tenemos que estar y bueno pues si el problema es originado en una crisis sanitaria tendríamos que estar invirtiendo muchísimo en el sector salud esto no está ocurriendo en esta entrevista que le hacen el corresponsal en México de The Economist a Hugo López-Gatell en Medium que es una chulada de entrevistas se las recomiendo hay que verla López-Gatell dice en este momento no podemos salir al mercado internacional a comprar equipos e insumos médicos porque el mercado está distorsionado y pues ahí es donde se nota que el doctor López-Gatell es epidemiólogo y no científico social el mercado no está distorsionado el mercado está haciendo exactamente lo que tiene que hacer un mercado en un momento de escasez los precios suben ¿por qué? porque los respiradores y las batas quirúrgicas y los cubrebocas y los trajes de protección biológica se volvieron escasos necesitamos producir más de esos necesitamos importar más de esos y necesitamos importar más insumos para producir más de estas cosas válvulas tela para hacerlos y simplemente no veo que el gobierno actual esté pensando en esto Carlos Loret tenía un cálculo no sé qué tan preciso sea el cálculo de Carlos espero que sea muy bueno porque además de ser un periodista excepcional y que está haciendo un trabajo excepcional en este momento pues también es economista del ITAM de hecho yo ahí lo conocí y bueno pues su cálculo del apoyo contracíclico de México es 0.3% del PIB cuando el resto del mundo está hablando de números de 10% del PIB 12% del PIB un país en desarrollo como Brasil 5% del PIB Alemania 30% del PIB pues sí creo que nos estamos quedando súper cortos realmente no hay ahí un tema contracíclico y también quizá algo que habría que explicarle al presidente y es que no funciona igual darle los dineros a los hogares en lugar de dárselos a las empresas primero porque el efecto multiplicador de los hogares es mucho menor que el de las empresas las empresas existen precisamente para reproducir el capital para reproducir el dinero en el caso de los hogares y más en una situación de incertidumbre donde no sabes si vas a tener empleo el mes siguiente lo racional sería que la gente use los recursos que reciba para liquidar sus deudas y para asegurar un nivel mínimo de consumo mientras dure esto y entonces eso no necesariamente saca a la economía de la crisis ¿cuáles son las propuestas de INCO para el retorno a la vida normal? bueno pues creo que una de las cosas que el efecto COVID ha hecho es que se nos olvidaron un montón de agendas que seguían siendo importantes es muy importante detener el deterioro institucional ¿no? digamos la democracia mexicana está en riesgo todas estas iniciativas contra el INE y contra las autoridades locales siguen ahí como el dinosaurio de Augusto Monterroso y bueno pues no se van a ir a ningún lado en este año hay 30 nombramientos en instituciones autónomas y de carácter técnico tres investigadores académicos en el Coneval cuatro consejeros en el INE nueve consejeros integrantes de la comisión de selección del comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción seis integrantes del consejo consultivo en la comisión nacional de derechos humanos un comisionado en la CRE una integrante de la junta de gobierno en Banxico una integrante de la junta de gobierno en el INEGI una integrante de la comisionada de la comisión nacional de hidrocarburos es importante protestar contra el desmantelamiento silencioso de la reforma energética hace unos días estaba yo escribiendo en el financiero ojalá me sigan se los agradecería mucho mi columna está saliendo los miércoles desde hace un mes y lo que decía yo en esta columna es que México tiene un conflicto de interés entre el gobierno y el resto de la sociedad la mayor parte de la sociedad mexicana vive de la manufactura y de los servicios y esas son industrias consumidoras de energía y tenemos un gobierno que insiste en ser productor de energía y ser productor de productos refinados entonces el incentivo del gobierno es ejercer su poder monopólico ahí y vendernos estas cosas lo más caro que se pueda el incentivo del resto de la sociedad mexicana tendría que ir en sentido contrario exxon y los grandes las grandes empresas de petróleo no van a protestar contra esto porque si le metieron mil millones de dólares el año pasado a exploración pues lo que van a hacer es dejar eso ahí van a dar por perdido ese dinero y se van a ir a buscar petróleo a otro país del mundo realmente los que tenemos que protestar somos los demás digamos los contratos de futuros de petróleo nos deberían dar una indicación de a dónde va el negocio la caída en la demanda fue tan brutal que hace unos días tuvimos futuros negativos de petróleo porque no hay capacidad de almacenamiento y esto es parte de lo que muchísimos analistas le dijeron al presidente de la república si quiere hacer inversiones en el sector de petróleo y gas invierta en ductos invierta en almacenamiento no invierta en una en una refinería el negocio de la refinería no va a ir a ningún lado ahí es donde más dinero pierde Pemex y además es donde hay más poder corruptor esto dicho por autoridades de seguridad de Guanajuato el poder corruptor de la mafia huachicolera alrededor de la refinería de Salamanca es lo que ha causado que el crimen organizado esté desatado en el estado de Guanajuato no es la manufactura como dice el presidente no es que de repente como hay fábricas la gente se volvió loca y decidió usar su tiempo libre para robar esto está ocurriendo por una industria que genera rentas para grupos criminales y entonces bueno pues quizás tendríamos que pensar si yo fuera el gobernador de Guanajuato o el fiscal del estado ciertamente estaría yo pensando muy duro si realmente quiero a la refinería ahí en mi estado a pesar de que lleve décadas y décadas quizás es momento de decirle al gobierno federal que se la lleve a otro lado y un sector público de pauperizado cada vez más pobre con menores ingresos tributarios con cancelación de fideicomisos con reducción de recursos al sector salud una mezcla verdaderamente tóxica donde se cayó la recaudación por ISR e IVA subieron los diversos IEPS pero bueno pues eso no te ayuda a compensar la caída brutal en las finanzas públicas y esto es básicamente incompetencia o sea digamos si es un tema de el presidente no entiende la profundidad que pueden tener sus símbolos si él en una mañanera dice que cada quien pague lo que sea su voluntad que cada quien pague lo que pueda pues es lo que pasa se te cae la recaudación y eso hizo que en 2019 utilizaras el 45% del fondo de estabilización de ingresos petroleros que le sacaras 40 mil millones de pesos al seguro popular que era una reserva de enfermedades catastróficas que bien podríamos estar usando en este año y se la diste como gasto operativo al INSABI porque no estaba fondeado en el presupuesto entonces realmente ahí tenemos un problema donde se está depauperizando a las instituciones del sector público este es el presupuesto ciudadano 2020 desafortunadamente muchas de estas gráficas siguen siendo crípticas y como como el presupuesto es un excel en múltiples dimensiones y el publicado pues tiene también mucho empalme de cifras pues es muy difícil de leer y muy difícil de comparar entre años pero este amarillo que está ahí un billón de pesos la sexta parte del presupuesto para fortalecimiento energético pues no estaba en años anteriores y esto es básicamente dinero que ha salido del sector salud y que se ha entregado a Pemex entonces creo que como mexicanos tenemos que armar un escándalo ¿no? porque pues eso es realmente echarle dinero bueno al negocio malo ¿no? este la necedad con rescatar esa empresa nos está costando en términos de capacidad hospitalaria de cubrebocas de todo lo que es necesario para que en los hospitales podamos atender aunque sea un mínimo de gente ¿no? y cosas como amenazas a la expropiación del ahorro privado especialmente el de las Afores y en este momento el gobierno tiene acceso a los recursos de las Afores en préstamo ¿por qué? bueno pues porque pues así funciona un poco el sistema el sistema está diseñado lo cual a mí no me encanta para que las Afores financien a los negocios ineficientes del Estado mexicano pero bueno eso funcionaba más o menos porque podías porque podías acceder a esos recursos a través de 11 comités de inversión de 11 consejos de las instituciones administradoras lo que estamos oyendo es que quieren regresar a un esquema donde haya una licuadora de dinero en algún lado el Banco del Bienestar y que ahí se pongan los recursos de las Afores y que el gobierno pueda disponer libremente y que sea el gobierno el que directamente pague las pensiones esto sería un desastre sería echar para atrás una de las principales reformas en términos de ahorro e inversión que ha tenido la economía mexicana la reforma sevillista realmente nos cambió la cara en términos de ahorro e inversión y pues es regresar a un esquema que se presta a todo tipo de cortelas y donde eventualmente no va a haber recursos públicos que alcancen con el envejecimiento de la población esto es muy delicado sí siento que ni siquiera además nos podríamos amparar porque ¿ante qué tribunal lo haces? en este momento los tribunales están cerrados trabajando a una capacidad mínima entonces realmente creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado ¿no? y bueno no sé cuánto tiempo tengo si ya me falta muy poco interrúmpanme y nos movemos a las a las preguntas ¿no? pero muy rápidamente quisiera yo darles algunas de las propuestas de política de salud obviamente Ana tiene esta presentación yo se la voy a mandar ahorita no la tiene pero sí la va a tener y pues pueden compartirla pueden llevársela usar lo que necesiten en el tema de política de salud hemos desarrollado lo que yo llamo una especie de totalitarismo antipandémico Hugo López-Gatell es el Stalin de la epidemiología este tema de que hay una lista de actividades prioritarias y todo lo que no es prioritario no se puede hacer y te pueden generar un riesgo de clausura es gravísimo ¿no? estaba yo hablando con un empresario de la cerámica ¿no? y él produce muchas cosas unas de las cosas que produce cerámica para uso del laboratorio pero no solo puede producir eso porque si prendes un horno de cerámica pues tienes que producir todo lo demás que produce tienes que meterle ahí todo lo que viene de todas las líneas de producción entonces tiene 900 trabajadores que en este momento están en sus casas cobrando salario y no hay ninguna autoridad que le diga si puede abrir o si no o si está teniendo un monitoreo adecuado de la salud de sus empleados o si está teniendo un monitoreo adecuado de qué tan hacinado está el centro de trabajo o dónde pueden estar los focos de contagio en la planta o en el transporte todos estos son riesgos administrables todos podrían sobre todo una planta de este tamaño al menos temporalmente puedes establecer un sistema de transporte privado para los trabajadores un sistema de desinfección de uniformes un médico en planta puedes buscar las pruebas diagnósticas si nos dejara importarlas el gobierno la excusa de que el número de falsos negativos es muy alto es una excusa terrible y puedes estar monitoreando el qué tanto se complica el contagio tendrías que clasificar actividades por riesgo de contagio establecer protocolos de monitoreo y de atención temprana de casos aislar a la población vulnerable adultos maduros adultos mayores gente relativamente pobre y bueno pues también hay un tema ahí de propiciar inmunidad de grupo la estrategia sueca está siendo muy criticada porque dicen que los suecos están teniendo un número mayor de muertos que sus vecinos escandinavos pero bueno este sí creo que es algo que es necesario analizar porque eventualmente es posible que haya un cambio en estas tendencias todavía sabemos muy poco sobre la pandemia es apenas el primer brote en el caso de la influenza del 19 el segundo brote fue el que más gente mató y bueno quizás si tienes inmunidad de grupo en los rebrotes puedes tener menos complicaciones dos sí creo que se necesitan generar opciones para tratamiento de COVID en casa médicos que puedan ir a la casa incluso en casos relativamente graves para evitar el contagio en hospital y la saturación de servicios y número tres el tema de hacer pruebas de enfermedades contagiosas no solo de COVID de manera constante esto se tiene que hacer aleatoriamente en poblaciones regionales con modelos estadísticos bien armados para hacer detección temprana el modelo sentinela no sirve para lo que están tratando de hacer lo que es saber cuántos casos hay ya puede haber un millón de casos podemos estar en una situación donde se esté duplicando cada dos o tres años la pandemia ¿no? otras cosas como invertir en transporte público el transporte público se lleva menos del 1% del gasto en infraestructura y en toda la parte de política económica también hay varias propuestas pero las tres primeras probablemente es donde está la mayor parte de la carnita si necesitas una política fiscal tipo Obama donde lo que haces es hacer grande el balance del banco central que el banco central compre la deuda de gobierno y que eso le permita al gobierno endeudarse más y que entregue recursos tanto en subsidio como en préstamo esto puede funcionar muy bien si es importante convencer al presidente o al gobierno en el tema de subsidio a negocios cada vez lo veo más difícil cada vez me parece que la intención real si es quebrar al sector privado para que no haya un poder que le dispute políticamente al presidente o sea al final la política si estuvo subordinada a la economía como como él lo dijo y si creo que pues ahí llevamos a de perder pero si tenemos que encontrar la manera de mantener el poder adquisitivo de los salarios mantener el número de gente empleada para que la economía se reactive y tres el tema de reactivación a través de políticas espejo con los eeuu si no reactivamos al mismo tiempo que los americanos vamos a tener muchísimos problemas y las cadenas productivas ya no van a estar ahí cuando regresemos a la normalidad esto implica ciertos riesgos pero bueno pues también hay que considerar que no solamente es el tema de la pandemia antes de eso ya traíamos un problema por ejemplo con los insumos para el sector automotriz muchas industrias manufactureras que necesitaban insumos just in time por ejemplo sabíamos de grupos hospitalarios que estaban teniendo problemas para importar ciertos medicamentos porque había una política que aunque no cambiaron las leyes si cambió la política y estaba tratando de hacer el gobierno algún tipo de sustitución de importaciones esto es incorrecto hanlo con esto cierro dice que admira Roosevelt en realidad admira mucho más a Herbert Hoover y Herbert Hoover hizo la depresión global mucho más grave entonces bueno pues ojalá no sea ese el caso mexicano y muchísimas gracias les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo muchas gracias Manuel muy muy interesante plática si les parece abrimos a un espacio de preguntas y respuestas retomando algunos de los comentarios que fuimos recibiendo y gracias por tocar el último punto porque es un tema que es muy importante para Amcham como sabes pues nuestro ADN es justamente promover y facilitar que haya un mayor intercambio comercial entre México y Estados Unidos y pues resulta casi paradójico que con la gran integración que tenemos y con la modernización del T-MEC que finalmente se ve inminente pues aún nos falta mucho para poder planear para poder decidir y actuar de manera coordinada con nuestros socios comerciales en particular con Estados Unidos y es una parte muy importante de nuestra agenda y bueno gracias Dani nos ayudas a retomar algunas de las preguntas para Manuel y claro muchas gracias Manuel por la presentación tan completa recordar a nuestros socios que seguimos recibiendo sus preguntas y en particular me gustaría preguntarte hace unos meses estábamos en la presentación del índice de competitividad de justamente del INCO ¿no? y como bien mencionas pues no nos había ido muy bien recuerdo que una de las propuestas centrales que ustedes hacían entonces era una reforma fiscal integral me gustaría preguntarte qué características debería tener una reforma fiscal en estos momentos pensando justamente como dices en una recuperación pues rápida y abonando para que el efecto en la economía sea el menor posible bueno mira este yo creo que tenemos que hacerle caso Santiago Levi ahora sí tenemos que construir un sistema de seguridad social construido de manera universal alrededor de impuestos al consumo IVAS ¿no? este sobre todo quizás hay una posibilidad de que esto funcione y es darle la participación que le corresponda a los gobiernos estatales de ese IVA de manera automática en la medida que ellos cuiden la recaudación en sus estados y si hasta el tianguis está recaudando IVA entonces pues eso te va a permitir tener mejores servicios públicos y sí creo que tenemos que hacerlo de una manera en donde la gente entienda que esto es un nuevo pacto social que lo lo estamos haciendo de forma que podamos hacer lo que hizo China en 30 años un 60% más de camas de hospital es que de verdad me parece increíble que no hayamos podido mover ese número y metiéndole 6 7% del PIB al sector salud en algunos años entonces realmente es increíble este aquí hay varias preguntas Aaron Gámez muchas gracias dice reactivar al mismo tiempo que Estados Unidos implica un riesgo muy grande ya que la curva de contagios no ha sido la misma pues sí pero yo creo que es un tema de administración de riesgos hay industrias donde el riesgo va a ser menor y hay industrias donde el riesgo va a ser mayor y tenemos que encontrar los mejores mecanismos para la administración de ese riesgo mientras Stalin López-Gatell siga prohibiendo todo no vamos a tener ningún chance y bueno pues este digo al presidente le gustan los refranes hay uno que es muy sabio y que dice que hay que cuidar la salud porque el dinero va y viene pero también podríamos decirlo al revés hay que cuidar el dinero porque la salud va y viene y cómo vamos a pagar todo lo que necesitamos hacer para mantenernos saludables si no estamos produciendo entonces sí creo que tenemos que encontrar el mecanismo de administración de riesgos correcto si ves a países como Corea del Sur como Japón la curva de contagios bajó muy rápidamente y no solo es porque tienen excelentes hospitales y excelentes médicos sino porque la gente respeta a los demás y la gente se pone un cubrebocas y esto quizás no les ayuda tanto para que no contraigan la enfermedad pero sí ayuda enormemente a que no esparzas la enfermedad pues si tienes un Hugo López-Gatell que pues está indeciso sobre si el cubrebocas en la población general es bueno o no y que probablemente está pensando en híjole ojalá no toda la gente compre un cubrebocas porque me va a subir el precio de los cubrebocas para el personal médico entonces estamos perdidos realmente estamos perdidos sí creo que es una ocasión ideal para generar una dinámica de respeto a los demás y en donde pues todos nos cuidemos unos a otros como lo hemos hecho en las familias hagámonos en los centros de trabajo ¿no? y muchas gracias Arón claro que sí Manuel comentabas también un aspecto muy importante sobre la reforma energética que debemos seguir avanzando en este tema me gustaría preguntarte si ves algún valor en el vindaje que pudiera dar la negociación de acuerdos comerciales como el TIPAT y el TEMEC en el sector energético pues mira yo creo que sí es útil creo que el único contrapeso real que el presidente tiene es la realidad y el socio comercial al norte y el presidente Trump a pesar de que los dos hombres no se caracterizan por su prudencia este pues sí Trump sí ha sido un contrapeso para los Estados Unidos yo creo que tenemos que trabajar en esa en esa línea no digo si ves a periodistas como Loret que pues ya no puede trabajar desde México y lo está haciendo desde los Estados Unidos pues probablemente creo que es momento de hacer ese tipo de cosas sí me parece muy preocupante la destrucción institucional que está ocurriendo no creo que estemos terminando de verlo creo veo todavía mucha gente en el sector empresarial creyendo que el presidente López Obrador es como un Lázaro Cárdenas es como un Luis Echeverría y que vamos a tener chance de hacer muchas cosas a pesar de ciertas ideas de izquierda yo no lo veo yo ya veo un autoritarismo que va más allá ya se parece de mucho más a los Vladimir Putin a los Víctor Orban y creo que hay que tener cuidado con esa parte Ernesto Maulión pregunta un poco con el tema de comunicación yo creo que entre que están hablando idiomas distintos y entre que los interlocutores del sector privado al final el presidente no les ha dado ningún peso real en las decisiones que se toman allá adentro creo que tenemos un problema muy serio o sea pesa mucho más lo que diga Manuel Bartlett en todo el sector de energía que lo que diga Poncho Romo lo que es más pesa mucho más lo que diga Manuel Bartlett que lo que diga la Secretaría de Energía o lo que diga la Secretaría de Economía entonces creo que ahí tenemos un problema o sea los radicales ganaron los radicales ganaron la lucha por el control del gobierno y el presidente se ha radicalizado cada vez más perfecto Manuel pues reiterar el agradecimiento de Ana y de todo el equipo de Amcham por aceptar esta conversación tenemos más preguntas si te parece te las hago llegar vía correo electrónico para darle respuesta puntualmente a cada una de ellas y pues nada sin duda mucho que pensar muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos conectados muchísimas gracias a todos los que se conectaron también y si tienen alguna duda por favor por correo electrónico que las hacemos llegar a Manuel con mucho gusto muchas gracias que tengan un excelente día muchísimas gracias hasta luego gracias